¿Qué tal, armenios? Qué rico poderlos saludar hoy, viernes, 12 de abril, en el que les mostramos la majestuosidad de nuestro Quindío. Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. ¡Mamá, feo, hola, hola, W! ¡W! Un saludo para todos. Así le puso nuestro camarógrafo, W. Ese es el nuevo apodo. Un saludo para todos y bienvenidos a esta nueva emisión de Conexión Armenia, donde hablaremos de diversos temas de ciudad y van a conocer cómo está gestionando la administración municipal en cada uno de los sectores y desde cada una de sus dependencias. Así es, W. Yo creo que no hablemos tanto hoy, no cansemos a nuestros televidentes, a nuestros usuarios, a nuestros seguidores. Vámonos directamente en Conexión Armenia para la Plaza Minorista, para Z. ¿Ustedes sabían que allí van a quedar las instalaciones de Z? Sí, 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 escuchamos. Ahí lo habíamos escuchado. Sí, escuchamos. Entonces, si no saben, escuchen muy bien este especial que nos tiene nuestra compañera Luisa. Conexión Armenia. Estamos construyendo ciudad. Mientras ustedes disfrutan allá de ese delicioso cafecito, nos encontramos haciendo conexión desde la Central Minorista de Armenia con excelentes noticias y para eso nos encontramos con la Secretaría de Infraestructura del municipio de Armenia, Claudia Milena Arenas Agudelo. Ingeniera, cuéntenos. El equipo de la Secretaría de Infraestructura le ha apostado en estos 100 días a tres grandes líneas. La primera, la terminación de obras, como esta en la que nos encontramos hoy. La adecuación del segundo nivel de las instalaciones de la Plaza Minorista para el funcionamiento de la Secretaría de Tránsito y Transporte. La segunda, la terminación de escenarios deportivos. Y la tercera, la terminación de 25 frentes de malla vial con la señalización. La segunda gran línea, la que tiene que ver con la continuidad de ejecución. Y en este caso tenemos el puente de la avenida 19 Norte y la cuadrilla de pavimentos con el reparcheo de la malla vial en toda la ciudad. Y la tercera y más importante, la estructuración de ocho proyectos, entre ellos siete de obra, como son el muro del barrio Lindaraja, los gaviones de la Milagrosa, el CAI Santander, un proyecto de semaforización con Z, la terminación de la vía Malibú-Portal de Pinares, el mantenimiento del puente de la Florida y el mantenimiento de la curva del diablo. Y el octavo proceso, el que tiene que ver con un contrato interadministrativo con la Universidad del Quindío, en el cual estamos incluyendo llevar a fase 3 dos importantes obras de valorización, como son la intersección en Mercedes del Norte, la vía, la colonia. También incluimos allí el estudio de factibilidad de la vía que comunicará a Chilacoa con el Parque Residencial Colombia a la altura de la vía nacional. Y por último, el estudio y diseño de 20 kilómetros que pretendemos, a través del plan de desarrollo durante el cuatrienio, rehabilitar el de la malla vial de toda la ciudad de Armenia. Conexión Arme, estamos construyendo ciudad. Bueno muchachos, como pueden ver, así van las instalaciones, esto es un magnífico proyecto que sin duda alguna va a reactivar esta importante zona de la capital del Quindío. Uy sí, además porque esa estación estaba ya muy deteriorada, mafe, y con muchos problemas de seguridad, que además se están alimentando obviamente con temas con policía, con todo lo que está haciendo la Secretaría de Gobierno para alimentar esta zona y poder volver a reestructurar, pero gracias a Dios Tránsito decidió pasarse. Es resolver una problemática de hace mucho tiempo, además porque la gente se venía quejando de las instalaciones, de temas de atención y hay que entender también que los funcionarios estaban un poco incómodos. Esto va a cambiar mucho la cara y la atención en la Secretaría de Tránsito. No, y les digo, a mí me da miedo. Esa estación es miedosa, ¿no? Sí, sí, a la mayoría de los armenios les da miedo pasar por allí. Pero Mari, a usted le encanta la seguridad, le encanta hablar de seguridad. ¿Qué nos tiene de seguridad? Me encanta hablar de seguridad, mafe y W, tienen toda la razón, porque Armenia lastimosamente la gente, como bien lo decimos, no escuchan, no saben, no preguntan, no se cuestionan y yo sí he visto mucha policía, mucha patrulla, mucho despliegue de ejército. Mejor dicho, estamos con operativos todas las noches en los barrios más vulnerables, en los sectores donde más afecta la seguridad en nuestra ciudad de Armenia y hoy tenemos noticias buenas para seguridad. ¿Quién nos tiene hoy, mafe? Esas noticias. Así es, Mariana, tenemos a nuestra compañera María Paula, quien nos va a hablar de todo el tema de seguridad. A propósito, chicos, de esos 100 días de gobierno que se cumplieron justamente el pasado martes. Poco tiempo para calificar una gestión, para calificar un inicio de gobierno. Pero se ha hecho muchas cosas. Pero es una gran radiografía de cómo se ha venido trabajando. La gente de pronto no se entera y para eso es conexión a Armenia, para que se den cuenta de qué se está haciendo desde la administración. Sin duda alguna, uno de los principales proyectos que se ha destacado es el tema del decreto del consumo de sustancias. Eso es muy importantísimo, porque usted ya no podía sacar el perrito porque, mejor dicho, el olor a usted o lo terminaba de dormirse con el perro incluido o ya el miedo no lo dejaba a uno. Ya uno puede ya salir a Armenia tranquilo, a la ciudad, a sus parques, a recreación. A estar con sus hijos, a estar con sus mascotas, porque este decreto nos ayudó muchísimo más. Muy bien, entonces nos vamos a esta hora, nos vamos a conectar con María Paula. María Paula, adelante. Así es, chicos. En este momento nos encontramos en el sector del CAMP. Estamos en compañía del jefe de oficina de la Secretaría de Gobierno y Convivencia. Él es el doctor Santiago Morales, quien nos va a ampliar la información sobre los primeros 100 días de gestión de este despacho en temas de seguridad, decreto 218 y espacio público. Por favor, doctor Santiago, cuéntele a la ciudadanía todo lo que se ha hecho a través de la Secretaría de Gobierno. María Paula, decirle a los armenios que desde la Secretaría de Gobierno y Convivencia del municipio de Armenia hemos realizado más de 200 intervenciones en materia de seguridad en acompañamiento con el Ejército, Policía Nacional, Migración Colombia, sectores tan álgidos como el barrio Santa Fe, la Cueva del Humo, los puentes de la 26 y diferentes sectores de la ciudad que han sido objeto de intervención con el fin de recuperar la seguridad de nuestra ciudad como tal. Adicionalmente, también informarles a los armenios que dentro de la actividad de inspección, vigilancia y control que realizamos desde la Secretaría de Gobierno a establecimientos de comercio, hemos cerrado 24 establecimientos que no han cumplido con la normatividad legal vigente para poder operar, generando con esto, digamos, como garantías de que estos establecimientos realmente cumplan los mismos. Adicionalmente, informarles también a los armenios que dentro del espacio público hemos realizado alrededor de 4.000 disuasiones y remociones de vendedores informales que no tienen un permiso para estar operando en las calles y pues de esta manera lo que estamos garantizando es poder darle a los armenios ese espacio público para su disfrute como tal. Dentro del Decreto 218 de 2024 podemos ver que a través de la Policía Nacional se han impartido 514 órdenes de comparendo por el consumo de sustancias psicoactivas y por bebidas embriagantes en el espacio público. Bueno, esta es toda la información de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de Armenia, sigan ustedes chicos en el estudio con más información. Conexión Armenia, estamos construyendo ciudad. Bueno María Paula, importantísimo este informe, este balance que nos haces desde la Secretaría de Gobierno y Convivencia de la Alcaldía de Armenia y vamos a hablar de mujer, yo aquí que estoy rodeado de mujeres, estas hermosas flores. La Administración Municipal desde la Secretaría de Desarrollo Social viene adelantando importantes programas en pro de la formación de las mujeres y está nuestro compañero Sebastián Doncel desde la Casa de la Mujer y nos va a contar un poco de lo que ha sido el desarrollo de este trabajo allá en esa comunidad. Articulado con el SENA W, es muy importante resaltar esta articulación porque el SENA está prestando muchísimo de sus servicios para que estas mujeres se puedan reactivar y puedan pasar el mayor tiempo libre que estaban teniendo en sus casas, ya preparándose, instruyéndose en otros temas que les puede ayudar mucho a ellas. Así es, adelante Sebastián. Conexión Armenia, estamos construyendo ciudad. ¿Cómo voy a decir? ¡Nerero! Compañeras y compañeros, reciban un cordial saludo, ustedes que están ahí conectados o Conexión Armenia. Estamos desde la Casa de la Mujer en el barrio La Patria, en el marco de los 100 días con hechos, vamos a hablar de un tema súper especial para esta Administración y es el tema de la mujer. Estamos acá en el curso de inglés, en este momento la profesora Tatiana está en su curso junto a sus compañeras, sus estudiantes y vamos a hablar un poco acerca de ellas, de la articulación que se ha hecho con el sector educativo. Profe, disculpa, la interrumpimos un momento. ¿Cómo estás? Contémelo un poco acerca de todos los televidentes, lo que estamos haciendo y pues en estos momentos tú qué estás haciendo junto a ellas. Ok, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Tatiana, soy instructora del SENA y tenemos un convenio con la Alcaldía y la Casa de la Mujer para dar formación, en este caso estoy dando formación en inglés básico, nivel 1 y es un trabajo que estamos haciendo con las mujeres del sector, de aquí del barrio, la patria y de los alrededores también, para que las mujeres digamos sean competentes, ya que en este mundo es tan importante aprender un segundo idioma diferente al español, entonces estamos articulando con la Alcaldía la formación para ellas, para que aprendan el idioma y que sean pues más competentes por si quieren buscar un mejor trabajo, si tienen digamos planeado viajar a otro país, entonces digamos que esa es como la idea principal. También hay más cursos, hay de agricultura urbana, hay otros, pero también hay un trabajo articulado con universidades, ahorita fuera de cámaras hablábamos sobre eso, ¿cómo es ese trabajo articulado con todo el sector educativo? Claro que sí, digamos que el objetivo principal también de estar aquí es que las mujeres tengan esa oportunidad de expresar o de hablar digamos de las cosas que nos pueden pasar cotidianamente, entonces digamos que es un espacio muy cómodo para ellas, para que hablen digamos de la violencia de género, de esas oportunidades laborales y digamos de todos los problemas sociales que podemos enfrentar como mujeres, entonces las trabajadoras de la Universidad del Quindío, las trabajadoras sociales nos hacen unas actividades muy entretenidas, muy chéveres, son talleres en los que les enseñan a ellas digamos conceptos como para que identifiquen qué violencias de género podemos vivir o si estamos sumergidas en una violencia y de pronto no sabemos cómo actuar y también cómo es como el proceso para poder denunciarlas y que ellas digamos tengan un lugar seguro que es este y que podamos ayudarlas también con eso. Eso profe, muchas gracias, no la interrumpimos más y que siga con su clase. Bueno, muchísimas gracias, que estén muy bien. Listo compañeros de Conexión Armenia, aquí podemos ver a las compañeras que en este momento están en su curso y para contarles, para terminar, que desde la Secretaría de Desarrollo Social a través de 10 programas se ha ejecutado un presupuesto de 1.200 millones que ha logrado impactar a 10.000 armenios. Sigan en Conexión Armenia. Conexión Armenia, estamos construyendo ciudad. Bueno y qué bueno todo esto que se hace desde la Casa de la Mujer y qué rico también nosotros poder comer, ay no poder desayunar, poder hacer algo porque yo tengo un hambre horrible, y además aquí en nuestra Armenia, como bien lo saben y lo estamos proyectando también con los restaurantes, con las zonas hoteleras, con todo lo que estamos haciendo de turismo, estamos en un restaurante delicioso, exactamente, con el, con Diego Tobón, que Máfe se puso nerviosa, en estos días que le preguntamos, ¿por qué defiendes usted ahí aquí? No, porque me parece de verdad un funcionario que trabaja incansablemente en cualquiera de las dependencias que se encuentre, entonces nada, otra vez un saludo a nuestro querido Secretario de Desarrollo Económico, pero vengan muchachos, ¿en dónde estamos? Contémosle a todas las personas que nos siguen, ¿en dónde estamos en este momento? No, pues yo con esta dedicación que me gasto, yo solo sé el nombre del restaurante, digamos le hable. En este momento en la Avenida Centenario, en el restaurante Arpa Paya, que tiene una excelente vista a la cordillera central y el paisaje cultural cafetero. A quien agradecemos enormemente por abrirnos las puertas, por brindarnos este espacio, en el que podemos emitir este programa para ustedes, que se llama Conexión Armenia, en donde les contamos las noticias más importantes de la alcaldía. Pero con sabor. Ay sí, no, pero nos hace falta como un cafecito. No, es que hoy ustedes, yo no sé qué pasó, de verdad que en el chef... María era la carga de gastar hoy. Ah no, ya, es que, mi cielo, en este momento nosotros tenemos que estar pendientes de los televidentes, no comiendo, ya después de que nos vayamos vamos a comer y a tomar café, de lo lindo. Bueno compañeros, vámonos con otro tema súper importante y es el tema de Catastro. Allí se encuentra nuestra compañera Yacine. Yacine, ¿qué nos tienes? Conexión Armenia, estamos construyendo ciudad. A propósito de 100 días con hechos, Conexión Armenia se vino para el Parque Sucre y tenemos como invitada a la subsecretaría de Catastro. Nos va a contar un poco de cómo hemos avanzado en la gestión catastral en la ciudad de Armenia. Hace 100 días del gobierno del alcalde James Padilla García, podemos darle a la ciudadanía un parte de tranquilidad, pero también darles a conocer los resultados que desde la gestión catastral hemos tenido en el municipio de Armenia. Es importante que los armenios sepan que se ha garantizado la prestación de un servicio público de gestión catastral de manera ininterrumpida. que también con el apoyo de nuestro alcalde municipal estamos avanzando en las gestiones administrativas, contractuales y presupuestales tendientes a que Armenia asuma la operación catastral de manera independiente y de esta manera poder ofertar los servicios como gestores catastrales a otros territorios del Quindío y por qué no de Colombia, porque a través del proceso de gestión catastral y de la prestación de este servicio público garantizamos no solamente que la información catastral o la información de los predios se encuentre actualizada, sino que también contribuimos al desarrollo, a la planificación y a generar escenarios de equidad tributaria para todos los armenios. De esta manera nos damos cuenta que Armenia sigue creciendo. Conexión Armenia. Estamos construyendo ciudad. Bueno, Mafe, y Tigrillo desde la Comuna 9. Oigan, pero Tigrillo es quién? ¿Quién es Tigrillo? Ay, no, es que yo, es un periodista, es muy reconocido, de hecho les voy a contar una evidencia que yo tenía con Tigrillo, creo que era. Ay, Mariana, no. Sí, pero estoy mal. Yo llamaba a la emisora. No, sin fin, acá nos gustó así contar la verdad. A veces, obviamente, como periodistas tenemos que tener información de un lado y del otro, ¿cierto? Entonces, cuando él tenía información de otros lados, yo llamaba y decía, ay, hola, buenos días, ¿me pueden comunicar con esa dulce voz? Con esa dulce voz, yo la cambiaba. Con esa mi cabeza. Cuando mostraba mi verdadera cara, ahí mismo, ti, me colgaba el Tigrillo. Pero un saludo para el Tigrillo, un periodista demasiado bueno, además que siempre dice la verdad también y está en todos los hechos de la ciudad. Excelente reportero. Excelente reportería. Excelente reportería espectacular en todas las comunas de Armenia. En este caso, el que sacaba las uñas no era el Tigrillo, sino Mariana. Era yo, era yo desde mi casa, desde mi carro, desde donde iba, pues dependiendo de la noticia que diera. Lo que pasa es que uno se va, ¿cómo es eso? Cuando ustedes o uno trabaja en política, que uno se va como enamorando del proceso y empieza a tener como esos encontrones con los demás o con la oposición que no está bien, que yo pasé por eso y obviamente también me arrepiento porque digo, qué ridículo es, o sea. ¿Por política, religión o fútbol está de verdad salido? No, yo sí peleo por fútbol, la verdad. No, Mario, usted pelea por todo realmente. Vámonos mejor con el Tigrillo a esta hora, quien está en la Comuna 9. Conexión Armenia. Estamos construyendo ciudad. Hola, bienvenidos a Conexión Armenia. Estamos en la Comuna 9, en el histórico Barrio Granada. Bienvenida, Carmenza, y hablemos de este proyecto social. Gracias, Tigre. Los ediles periodos 2024-2027 estamos haciendo un día de amor por nuestros parques. Ya lo hicimos en el Coliseo del Café, como lo hicimos en el Parque del Caín del Granada. Continuaremos con el Barrio Modelo y así todos los barrios de nuestra Comuna 9. Y es así que juntos seguiremos realizando un día de amor por nuestros barrios. Conexión Armenia. Estamos construyendo ciudad. Bueno, muchas gracias, Tigrillo, por esa importante información. Y muchachas, ¿cómo ven ustedes el día de amor por el barrio? Una gran iniciativa que tienen desde la Comuna 9 todas estas personas y todos estos líderes barriales. Qué bueno que los demás líderes del resto de las comunas se contagiaran de esto y ayudáramos entre todos a mantener esos entornos limpios, bonitos, cuidados, protegidos. Es que W, realmente el compromiso no es solo de la Administración Municipal. Claro, la Administración Municipal tiene un componente importante en el impacto de los sectores. Pero nosotros como vecinos de ese sector donde habitamos, pues también somos responsables y somos los encargados o los llamados a tener nuestro sector limpio. Hay que apropiarnos de nuestra ciudad. La cultura ciudadana, exactamente, definitivamente. Tenemos que apoderarnos más de ese tema de la cultura ciudadana. Así es. Felicitaciones a estas mujeres que hacen esta gran labor por su barrio, por tenerlo lindo, por tenerlo bonito y porque son un ejemplo para las demás comunas también, a que lo sigan, a que sigan estos ejemplos buenos que adicionan a lo que tú dices, Mafa, es muy cierto, cultura ciudadana. Muy importante para nuestra ciudad y para nuestro país. Además genera una gran unidad como vecinos. Se unen los vecinos y eso genera seguridad, genera cordialidad, genera amistad. No, y es donde termina el asiento, el sancochito, el asado, que el domingo... ¿Dónde llegan? 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 No, no, mi hija, eso en todas partes hay de todo, diga si no, que el sancochito, que la fiestica, que la otra, que el otro. Seguramente así es. De verdad será todo. No, es que acá le estamos contando la verdad a todos. ¿Dónde llegan? Por favor, a esa persona que usted quiere enviarle. Ay, no, 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 yo no tengo amante, ¿qué tal? Yo tengo a mi novio que amo y adoro con mi alma. ¿El eterno? No, no, yo, bombril, como dirían por ahí. Ay, pero no, es que como usted se adelantó, usted mejor dicho, eso fue. Mabe, usted ya le contó a los televidentes. Vamos a cambiar de tema. Es el tema que está... W, no, venga, preguntemosle a W, si tiene novia, esposa. No, no le hablemos de eso. Novia, esposa, dos, tres, cuatro, ¿cómo está el corazón de W? ¿Cómo? No. No sabe, no responde. Lo importante es que tenemos salud. Quiero invitarlos a esta hora, todos los armenios, a que por favor nos inviten a sus barrios, a sus sectores. Queremos hacer este programa desde allá, desde su comuna, desde su barrio, desde su sector. Entonces nada, déjenos ahí en un comentario a dónde quiere que lleguemos y nosotros vamos a estar encantadísimos. Invítenos, nosotros llevamos los pandeonos. No, no, no. Está comprometido llevar los pandeonos en el próximo viernes. Yo llevo los buñuelos, mafe llevo otras cositas. Llámenos y nos quieren tener en sus casas, en sus barrios, en sus parques, en su comuna, donde ustedes quieran que nosotros estemos y que esté Conexión Armenia. La idea es conectar con ustedes. Así es compañeros y como siempre yo quiero hacerle la invitación a que nosotros, desde nuestros corazones, desde nuestro actuar diario, construyamos ciudad a diario. Por ejemplo, una forma fácil de construir ciudad es cogiendo nuestro papelito que tenemos en la manito y guardándolo en el bolsillo mientras que tengamos a dónde llegar a botarlo. ¿Usted cómo construye ciudad, Masi? Yo pienso que una gran forma de construir ciudad es cuando yo saco mi mascota y llevo la bolsita para recoger los desechos de mi mascota. Pero sin el olor de Mariana. Hemos notado que eso ha generado gran dificultad. Me quitó, me quitó mi palabra para decir cómo construyo ciudad. ¿Sabe cómo también, Mafe? Parqueándome bien. Estacionándome donde me tengo. Pero además Mariana aprendió eso. Sin estorbar en el centro. Yo lo aprendí, no esperar el pitazo, no esperar a que me digan dónde está el tránsito. Cuando viene, estacionémonos, paguemos el parqueadero, son dos mil, tres mil pesos. Pero nos evitamos tantos problemas y ayudamos con la movilidad de la ciudad. Porque otro tema importante es de que después lo vamos a hablar. Totalmente. Armenios, es que definitivamente no tenemos que tener un policía o un tránsito al lado siempre para comportarnos bien. O sea, hagámoslo desde nuestro corazón. Amemos nuestra ciudad. Armenia es una ciudad maravillosa. El departamento del Quindío es maravillosísimo. La gente, mucha gente de Bogotá está llegando aquí a vivir en nuestro departamento. Entonces, nada. Demostremos ese amor que tenemos por este bello Armenia y siempre comportémonos bien. Seamos unos buenos ciudadanos. Claro que sí, mafe. Esto es Conexión Armenia y los esperamos dentro de ocho días el próximo viernes con muchísima más información. Y ojalá desde sus barrios. Chao, Armenia. Díganos qué quieren saber de nosotros. No quería que nada de esto pasara. Pero estoy agotada. No deseo irme, pero eres tú quien me está dejando ir. Intenté quedarme. A pesar de ti, traté de que las cosas siguieran funcionando. Que no te faltara nada. Quería llenarte de vida, aunque tú no cambiabas. Una y otra vez, tú me dijiste. Sin ti no puedo vivir. Te voy a cuidar. Tú eres lo primero. Pensaba que era importante para ti. Pero estás tan dividido en tus opiniones que eres incapaz de cuidarme. Tampoco le importaba a las autoridades que me han mezclado en tratos corruptos y me usaron. Hay quienes lucraron conmigo. Y los que decían apreciarme en las ciudades. No saben nada de mí, solo me dan su basura. Me desperdiciaron. Y tú no hacías nada. Nunca exigiste por mí. Por muchos años te dije que me iría. Pues el día llegó. Y es que lo nuestro ya no es sostenible. Adiós. Te quiere el agua. Aún podemos hacer que el agua no se vaya para siempre. Pero tenemos que cambiar ya. Debemos unir voluntades y hacer un nuevo pacto con el agua. Que nos lleve a cambiar de hábitos como sociedad. Y comprometa al gobierno con nuevas políticas públicas que aseguren el futuro del recurso. Pactemos por la vida. Pactemos por el agua. Construyamos juntos un pacto social por el agua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!